Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, en el vídeo de hoy tenemos que hablar obligatoriamente de lo que pasó en el día de ayer y es que después de que Los Ángeles Lakers robasen el factor cancha en San Francisco, en el Chase Center, en la casa de los campeones Golden State Warriors, Stephen Curry, Clay Thompson y compañía estaba obligado a llevarse la victoria porque un 0-2 y viajar a Los Ángeles era prácticamente decir adiós a las opciones reales de clasificarse para las finales del oeste y lo hicieron, ¿y de qué manera? Paliza descomunal del equipo de Stephen Curry y Clay Thompson frente a unos Ángeles Lakers que se vieron superados y que yo creo, sinceramente, que se confiaron mentalmente hablando porque ya tenían los deberes hechos de haber robado el factor cancha pero, como yo siempre digo, darle una oportunidad a Golden State Warriors de volver a sentirse el equipo que suele ser una de las mejores dinastías de toda la NBA es un grave error y lo pueden pagar caro aún así ahora la serie viaja a Los Ángeles con todo igualado, 1-1 y por ahora no está defraudando para absolutamente nada este duelo entre dos auténticos equipazos también vamos a hablar de muchas más cosas como el despido de Michael Badelhofer por parte de Milwaukee Bucks un gesto que no me ha gustado nada, nada, nada por parte de la franquilla de Wisconsin o del interés más que real de Brooklyn Nets en Luka Doncic todo esto y muchísimo más en el vídeo de hoy pero, como siempre, antes de comenzar, quiero que reventéis el botón de likes no cuesta absolutamente nada, lo tenéis ahí abajo y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y no cuesta absolutamente nada, el botón lo tenéis ahí abajo y es totalmente gratis cuando hayáis dejado un like, cuando estéis suscritos, comenzamos con el vídeo de hoy y lo vamos a hacer evidentemente por el resumen de lo que pasó en el día de ayer en la victoria de Golden State Warriors sobre Los Ángeles Lakers 127-100 con un auténtico partidazo de Klay Thompson que fue el mejor del encuentro, 30 puntos, 3 rebotes con 8 triples, estuvo acertadísimo Klay desde la línea de 3 bueno, y en general, todo Golden State Warriors sellaron el récord de triples en un partido de playoff de la franquicia con 21, algo que evidentemente no se va a volver a repetir y que fue un factor clave en la victoria de los campeones sobre el equipo angelino vimos el primer ajuste de la serie por parte de Steve Kerr vimos cómo Anthony Davis dominó a Kebo Looney en el primer partido de la serie y nos sorprendió a todos el ajuste que hizo metiendo a Jan Michael Green como center titular y dejando a Kebo Looney por debajo de los 20 minutos en el partido de ayer ¿Qué provocó esto? Que Anthony Davis obligatoriamente tuviese que salir de la pintura para defender a Jan Michael Green que es una referencia ofensiva importante desde la línea de 3 ayer, si no me equivoco, mete 3 o 4 triples y obliga a Anthony Davis a salir de la pintura lo que provoca espacios bastante grandes para Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green que no dudaron en aprovechar además también se mezclaron los problemas de falta para Anthony Davis que tenía 3 en la primera mitad y evidentemente estuvo condicionado durante todo el encuentro ficha de ajedrez que mueve Steve Kerr no respondida por Dave Bingham ajuste increíble de una de las mejores dinastías de la NBA este tipo de ajustes en los playoffs me encanta ahora veremos cómo Dave Bingham responde en su casa en el Crypto.com frente a su afición, frente a su público pero ha sido un ajuste muy interesante oye que Evo Looney ha sido el segundo mejor jugador en la serie frente a Sacramento Kings pero es que contra Anthony Davis no nos va a servir si juega uno contra uno lo va a dominar todo el partido y toda la serie mejor ponemos a un jugador que tenga la capacidad de tirar desde la línea de 3 para provocar que Anthony Davis salga y ya estamos mil y una vez acostumbrados a los cortes de Stephen Curry a canasta de Klayton Shaw a canasta de Draymond Green a canasta y si no sale bien el pase tranquilos que van a estar liberados desde la línea de 3 es muy difícil perseguirles durante 4 cuartos de 12 minutos 24 minutos cada mitad muy buen ajuste por parte de Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers que ayer no tuvieron el mejor de los encuentros Stephen Curry no necesitó de una muy buena anotación se quedó en tan solo 20 puntos pero repartió 12 asistencias y sinceramente dominó los tempos de todo el encuentro fue un auténtico partidazo del base que se adaptó a esa defensa que tiene Jared Vanderbilt sobre él que es muy muy agotadora y que no le permite tirar liberado como le gusta a Stephen Curry que ojo, eso no nos privó de ver algunos triples increíbles en la cara de Jared Vanderbilt o de LeBron Jane a la vez metiendo canastas como nos tiene acostumbrados aún así, muy buenos ajustes por parte de Golden State Warriors muy buena victoria, es un golpe en la mesa, es una paliza 27 puntos de diferencia y se vuelve a repetir la misma dinámica que vamos viendo en estos playoff y en playoff de temporadas anteriores cuando el equipo de fuera gana el primer partido es muy difícil verle ganar el segundo suele, o solemos ver mejor dicho una paliza del equipo local salen muy motivados salen como si de una final se tratase evidentemente irte 2-0 abajo y luego viajar al pabellón del equipo contrario es prácticamente decir adiós a la eliminatoria pero lo de Golden State Warriors ayer fue un golpe en la mesa sobre todo, como digo yo es darle una vida más a un gato que tiene 7 vidas como es los campeones como es el equipo de la Bahía y por parte de Los Ángeles Lakers Anthony Davis la verdad ha pasado de ser un jugador dominador en la primera parte o sea, perdón, en el primer partido a no tener ese ansia de entrar a canasta y de dominar bajo los tableros cuando no tenía oposición alguna en defensa su defensor principal era o Draymond Green que ayer hizo un auténtico partidazo 11 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias o Jamichael Green que evidentemente no es defensor posible para parar a Anthony Davis aún así no utilizaron la ventaja que tenía en ataque y vimos a Ole Brown mucho más ofensivo hablando en ataque entrando a canasta creo que hace bien en no tirar y abusar tanto desde la línea de 3 y vimos también a un buen Dennis Rueder a un Austin Riff que se vio sobrepasado durante todo el encuentro por Clay Thompson creo que jugó demasiados minutos si no va bien a Austin Riff que se le vio aparte de superado, bastante cansado creo que Malik Basley desde el banquillo puede ser una buena opción además es posiblemente el mejor tirador de todo el equipo Los Ángeles Lakers viajan ahora a su pabellón con la oportunidad de ponerse 2-1 o 3-1 si ganan los dos encuentros los deberes ya están hechos aunque el partido de ayer fue una auténtica vergüenza por parte del equipo angelino todo hay que decirlo y Rui Hachimura sigue demostrando que es el mejor sexto hombre del equipo angelino dicho esto vamos a pasar a las siguientes noticias del día y es que chicos sabemos que sigue la NBA que hay 8 equipos clasificados pero la actualidad del mercado NBA no descansa y es que hay noticias importantes alrededor de Luka Doncic y vamos a cogerlas con pinzas y voy a dar mi opinión The Athletic informa de que Brooklyn Nets está muy pero muy interesado el Luka Doncic estaría dispuesto a ofrecer a Michael Bridges y 5 primeras rondas del draft aquí voy a lanzar 3 claves personalmente de como yo leo y de como yo veo esta noticia lo primero de todo puede ser una filtración por parte de Brooklyn Nets para poner un poco en presión a Dallas Mavericks o puede ser una filtración del entorno de Luka Doncic para meter presión a Mark Cuban y crear un equipo competitivo de cara a la próxima temporada personalmente pienso que es imposible que Luka Doncic abandone Dallas Mavericks la próxima temporada creo que la próxima temporada la va a jugar y si a partir de ahí ya tenemos otra mala temporada de Dallas donde no consigue la clasificación para playoff o donde el juego del equipo es pésimo si podríamos entrar ya en rumor de traspaso involucrando a Luka Doncic como vimos ya en su día con Anthony Davis o con James Harden cuando estaba en Houston Rocket aún así es el primer rumor de traspaso que veo en torno a Luka Doncic y hay que cogerlo un poco con pinzas porque en la NBA sabemos que las filtraciones juegan un papel importante yo personalmente si soy Brooklyn Nets lo último que quiero es dar a Michael Bridges porque es el jugador que exactamente quiero al lado de Luka Doncic un especialista defensivo que libera a Luka en defensa oye te doy a Cameron Johnson te doy a Nick Clarkson te doy a dos jugadores más y cinco primeras rondas por Luka Doncic Dallas estaría totalmente loco si por cinco primeras rondas y Michael Bridges acepta la oferta y pierda un jugador generacional pero ojo porque Brooklyn Nets ya lo hemos comentado varias veces en el canal es uno de los proyectos que más me pega donde podría jugar Luka Doncic en caso de abandonar Dallas ¿por qué? porque aparte de tener muchos especialistas defensivos que vienen muy bien al lado de un jugador de Luka Doncic creo que es un jugador o sea perdón es un equipo con un mercado grande Nueva York que tiene oportunidades de atraer agentes libres ya lo vimos hace años con el fichaje de Kyrie Irving y con el fichaje de Kevin Durant por ahora son solo suposiciones pero es importante reconocer que son los primeros rumores de traspaso donde Luka Doncic está involucrado dicho esto vamos a pasar a la siguiente noticia chicos y es que Milwaukee Bucks ha hecho oficial el despido de Michael Badenhorter y sinceramente solo tengo palabras malas para la franquicia de Wisconsin no ha pasado ni una semana desde la eliminación de los Bucks y ya han echado al entrenador que fue campeón en 2021 con el equipo en la NBA parece que si no ganas el anillo de la NBA no eres buen entrenador no eres un buen jefe para ese proyecto y la verdad es que es decepcionante y más teniendo en cuenta la situación por la que ha atravesado Michael Badenhorter se murió su hermano en un accidente de tráfico no comentó absolutamente nada a la franquicia hasta que terminó la serie y tuvo que lidiar con el dolor de la pérdida de un familiar cercano durante toda la serie evidentemente chicos eso afectó a su rendimiento como entrenador y ¿cuál ha sido la respuesta de Milwaukee Bucks? ¿Respaldarle? No ¿Echarle a casa? Sí me parece un feo gesto para Michael Badenhorter por parte de los Bucks sinceramente creo que poca gente lo comentará pero yo estoy aquí para decir mi opinión y creo que se han equivocado totalmente no hace falta ser un genio para saber que Nick Nurse ex entrenador de Toronto Raptor va a ser el que coja las riendas del equipo ha sido campeón tiene experiencia con jugadores del estilo Giannis en Totokounmpo Pascal Siakán o Joan Unobi Scottie Burns y creo que puede hacer un buen trabajo junto a Juru Holiday y quién sabe si Chris Middleton si no sale finalmente traspasado chicos esto ha sido todo hemos comentado la paliza de Golden State Warrior al equipo angelino hemos comentado el interés de Brooklyn Nets en Luka Doncic y el feo despido por parte de los Bucks a su entrenador campeón de la NBA en 2021 y que sufrió la muerte de su hermano en un accidente de tráfico durante las series frente a Miami Heat parece que no le han respaldado absolutamente nada y que le han vuelto a dar la espada a un entrenador que merece mucho más respeto espero que os haya gustado el vídeo como siempre dejad un like suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información un besito chau 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 chau